Gracias por venir Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí esta tarde, por vuestro interés, por todo lo que está relacionado con la internacionalización digital. Voy a hablar del ámbito de la exportación digital. He denominado esta presentación la era de la exportación digital porque muchas empresas ahora mismo están digitalizadas, desde el fichaje de los empleados hasta la contabilidad, declaraciones de hacienda y claro, ahora mismo la exportación ya hay que hacerla de otra forma, ya no se hace como se hacía antiguamente y ahora mismo hay que echarse de lleno a todas las herramientas que nos permiten exportar. Yo soy Rafael Verde, soy gestor de internacionalización digital, tengo formación en comercio exterior, pero mi gran pasión es la informática desde siempre. Siempre me gusta decir que mi primer ordenador fue un Apple 2C, imaginaros si hace tiempo ya pasó. Y con la era de Internet ya empecé a trabajar con algunos gestores de contenido. En mis inicios empecé con Joomla en el año 2007 y después me formé para ser técnico superior en desarrollo de aplicaciones web. Pero bueno, sin duda, pues el CMS que más he utilizado, pues ha sido WordPress, pues sencillamente porque la gran ventaja de WordPress es que nos permite, permite a los gestores de contenido, a los administradores de contenido, pues acceder, subir contenido y es verdad que en eso marca la diferencia. Por otra parte, también soy gestor de la página web de EspañaExport.com, junto con unos colaboradores franceses. Y nosotros nos dedicamos a la comercialización de productos españoles en los mercados francófonos. Cuando hablo de mercados francófonos, pues hablamos tanto de Francia como de muchos países en África y en África subsahariana. Pues podéis ver aquí en este gráfico. El motivo ha sido que por temas demográficos, pues ya podéis ver que la evolución prevista de la población en África, pues conlleva que hay un incremento sustancial de clientes potenciales a lo largo de los próximos años y pensamos que es una buena oportunidad. Además, también para el producto español. Pero ahora voy a hablar un poco de España. Quería empezar con esta noticia. El pasaporte español es el más potente a nivel mundial. No sé si habéis visto esa noticia, pues salió en Europa Press. Fue la página webvisaguide.world que publicó esta, digamos, esta clasificación. ¿Y por qué se considera el más potente? Porque es el pasaporte que nos ofrece más posibilidades de viajar. Es decir, el mayor número de países donde podemos viajar sin visado. También es el pasaporte que nos permite acceder al mayor número de países con visado. Os puede parecer anecdótico, pero creo que es un punto muy importante. Porque realmente el producto español está muy bien valorado fuera de nuestras fronteras. Yo he viajado bastante para realizar prospecciones, para realizar misiones comerciales. Y es verdad que tanto el producto como el trabajador, como las empresas españolas, los ingenieros españoles, están muy bien valorados fuera de nuestras fronteras. Por lo que creo que es importante que aprovechemos esto para que tanto si tenemos un pequeño negocio, un pequeño e-commerce como una gran empresa, pues aprovechar e intentar salir al exterior para vender nuestros productos, para vender nuestro know-how y para poder crecer como economía. Ahora voy a hablar un poco del e-commerce. Como veis, el e-commerce en 2023, pues cada vez hay más compras a nivel mundial. La gente ahora ya perdió ese miedo a comprar productos por Internet. Ya no es solo una fuente de información, sino que la gente pues ya utiliza Internet como medio para poder adquirir productos. Aquí, bueno, los datos siguen hasta el 2024, pero bueno, esta es una curva que le gustaría tener a cualquier empresa a nivel de ventas. Después, si nos referimos a Europa, también cada vez más usuarios compran online. Esta curva sigue la misma evolución que hemos podido ver anteriormente a nivel de ventas mundiales. También el cliente que compra un e-commerce también compran fuera de su país. Podéis ver aquí, por ejemplo, que el 31% de los clientes que realizaron compras a través de Internet lo hicieron en una empresa que está fuera de su país. Eso significa, o bueno, lo podemos interpretar porque el cliente ha perdido el miedo a comprar productos en páginas web que no están dentro de su propio país. Una anécdota, yo recuerdo hace 10 años, por ejemplo, no sé si recordáis, bueno, si conocéis seguramente la marca Xiaomi, pues cuando salió el Xiaomi Mi 3 hace un poco más de 10 años, Xiaomi no tenía distribuidor en España y en ese momento pues quise comprar ese móvil y lo compré a través de una página web china porque en España se podía comprar, pero era bastante más caro. Y cuando comentaba a compañeros de trabajo, a gente que conocía, me acabo de comprar un móvil en China me decían, no, no, el dinero ya no lo vas a volver a ver y creo que puedes olvidarte del móvil. Pues bueno, al final llegó, al final llegó después de dos meses y pude disfrutar de él. Pero ahora, hoy en día, pues la gente, pues ya seguramente que muchos de vosotros, pues ya habéis realizado compras a través de Internet a páginas web como AliExpress o como, por ejemplo, tenemos XIN también y realmente son empresas extranjeras. Así que las empresas, bueno, los clientes ahora mismo, pues ya han perdido ese miedo a realizar compras fuera de su país. Y ahora me preguntaréis, pero ¿realmente me interesa internacionalizar mi actividad? A lo mejor vais a pensar, pues nada, ya tengo mi actividad aquí en España, ya tengo mi e-commerce, ya estoy vendiendo, ¿realmente me puede interesar exportar o internacionalizarme? Pues tenemos, tengo varios argumentos. El primero es evitar la excesiva dependencia de mi mercado nacional. Es decir, si hay un cambio de tendencia en el consumo que afecta a nuestro producto, si tenemos nuestro e-commerce internacionalizado y estamos realizando ventas en otros mercados, va a poder evitar esa caída de ventas. También el otro objetivo es mitigar el riesgo de la aparición de nuevos competidores. Viene una empresa extranjera o una nueva empresa que empieza a vender un producto competidor y eso nos puede afectar. Si estamos presentes en varios mercados, vamos a poder mitigar ese riesgo. También nos permitiría acceder a una base de clientes más amplia. Obviamente, más clientes potenciales, más clientes satisfechos, más ventas y más ventas recurrentes. Y por último, eso también nos permitirá detectar nuevas tendencias, nuevas tecnologías antes que mi competencia. Cuando estamos presentes en mercados internacionales, pues estamos más atentos a potenciales nuevos competidores que van a estar presentes a nivel internacional y eso también nos puede permitir detectar nuevas tendencias y aplicarlas o utilizarlas o importar ese producto antes que nuestra competencia. Ahora me haréis la pregunta, ¿pero por dónde empezamos? Así que yo os propongo un pequeño roadmap hacia la internacionalización digital. No voy a entrar muy en profundidad en muchos temas, pero mi objetivo es que veáis qué puntos, qué etapas hay que tomar en consideración a la hora de internacionalizar un e-commerce y sobre todo una actividad económica. En primer lugar, la primera etapa sería realizar un diagnóstico de potencial exportador. ¿Para qué sirve? Pues nos va a permitir determinar el nivel de preparación de mi empresa de cara a la exportación. También nos va a permitir identificar ventajas competitivas que pueda tener nuestro producto frente a productos de la competencia a nivel internacional. También nos va a permitir anticipar dificultades y poner en marcha acciones para prevenirlas. Y, al fin, también definir objetivos en línea con nuestra capacidad de comercialización. Es decir, si intentamos, tenemos una producción y queremos acceder a mercados internacionales, pues tendremos que definir unos objetivos para poder atender esos potenciales clientes. ¿Y qué preguntas nos vamos a hacer? Pues, ¿cuáles son nuestras motivaciones para la internacionalización? A saber si responden a una necesidad de incremento de la facturación o si ya estamos en una fase, por ejemplo, en el caso de una startup que quiere ya crecer y estar presente a nivel internacional. ¿Qué nivel de experiencia internacional tiene mi equipo? Para saber si disponemos de personal que ya habla idiomas y que nos puede ayudar. ¿Con qué personal especializado apoyos cuento para afrontar la internacionalización? Es decir, si podemos contar con ayudas externas o si hay algunos tipos de ayudas que nos pueden ayudar, como por ejemplo las del IGAPE. Y si somos capaces de adaptarnos a otros usos y costumbres. Y si estamos abiertos a solicitudes de cambios en nuestros productos. En algunos casos, pues es necesario adaptar nuestro producto a los requerimientos o a las necesidades y exigencias de clientes en otros mercados. También tenemos que definir si preferimos trabajar con agentes y distribuidores o si queremos trabajar exclusivamente con una tienda online propia. ¿Y cómo los vamos a apoyar? En algunos casos, por las características de nuestro producto, nos puede interesar trabajar con un agente. Exportar a través de una página web no significa exclusivamente tener un IGAPE, también podemos aprovechar para intentar acceder a agentes y distribuidores que ellos se van a encargar de comercializar mi producto en ese mercado. ¿Y qué información voy a obtener del diagnóstico? Pues si tengo que contratar personal, me va a permitir definir qué perfil de profesional voy a tener que incorporar. Personal con idiomas, un traductor, un desarrollador web que tenga competencias en algún tipo de plugin. Me va a permitir recabar información sobre el perfil del cliente potencial que más me interesa, definir si quiero trabajar con agentes y distribuidores o si puedo trabajar directamente con clientes. También la necesidad eventualmente de adaptar o modificar mi producto o mi packaging, el embalaje de mi producto. También voy a prever nuevas herramientas tecnológicas específicas, como por ejemplo, tener en cuenta el dimensionamiento de mi hosting o eventualmente nuevos plugins para mi instalación WordPress. Por otra parte, la información me va a permitir definir una política de precios específica para la exportación, que va a tener en cuenta todos los costes derivados de esa actividad. Hay que tener en cuenta que cuando intentamos comercializar un producto en el extranjero, nos podemos enfrentar a costes que no están previstos, como por ejemplo el embalaje del producto. ¿Y cómo hacerlo? Pues disponemos de test de autodiagnósticos que están disponibles a través de la página web del ICEX y también a través de la página ipme.org. Esos autodiagnósticos nos van a permitir realizar, pues responder a esas primeras preguntas y obtener un primer informe. También, finalmente, tenemos ayudas del IGAPE que nos permiten apoyarnos para proceder a contratar consultoras. La segunda etapa sería definir el mercado con mayor potencial. ¿Por qué elegir un mercado cuando pueden surgir oportunidades desde cualquier país? Pues nos va a permitir estimar el mercado con mayor potencial, es decir, el mercado donde vamos a poder tener más probabilidades de ventas. Descartar posibles barreras de entrada, pues a lo mejor nuestro producto debido a la legislación en destino, pues puede enfrentarse a distintos tipos de trabas que van a impedir que se pueda comercializar. Nos va a permitir conocer el perfil de cliente o distribuidor que nos vamos a encontrar. Y también conocer mejor mis competidores. En este caso, cuando hablamos de competidores, son países competidores. Por ejemplo, si yo comercializo vino, mi competidor va a ser el vino francés, va a ser el vino italiano. Y voy a poder definir un poco cuáles son los principales países donde exportan estos competidores. Y para el proceso de selección de mercado es imprescindible obtener información sobre los mercados exteriores. ¿Y dónde poder obtener información para elegir mercado? Pues tenemos varias fuentes de información. Tenemos, por ejemplo, para saber qué países importan más mi producto, o dónde exportan mis competidores internacionales. Pues tenemos la página web de las Naciones Unidas Comtrade, que nos permite obtener estadísticas de comercio exterior. Vamos a poder acceder a ellas y saber exactamente, pues por ejemplo, dónde exportan las empresas francesas, dónde exportan más vino. Cuáles son los principales mercados de exportación de la fruta desde Italia. Por otra parte, tenemos también Eurostat. Eurostat está más centrado en información de la comunidad europea. Y después, a nivel nacional, tenemos distintas webs. La primera de aduanas, la página web de cámaras de las cámaras de comercio. También la página de Data Comics del Instituto de Comercio Exterior. Ahí vamos a poder obtener información para saber dónde exportan las empresas españolas. ¿Por qué me puede interesar saber dónde exportan las empresas españolas? Pues para detectar potenciales mercados donde a lo mejor, pues un competidor, pues por ejemplo, en el caso del vino, si detectamos que Francia está vendiendo muchos productos, pues en Estados Unidos y España en menor medida, pues a lo mejor tenemos ahí un mercado potencial para poder alcanzar y ganar más cuota de mercado. Después, finalmente, para definir qué barreras existen para la entrada de mi producto en ese mercado, pues tenemos la página web de Access to Markets de la comunidad europea, donde ahí vamos a poder obtener bastante información sobre aranceles, sobre legislación que nos puede frenar a la hora de exportar. También tenemos otras fuentes de información, por ejemplo, Google, que siempre nos ayuda. Tenemos Google Trends. Sería cierto que Google Trends se suele utilizar para detectar tendencias a nivel de keywords, también la podemos utilizar para conocer qué tipo de producto están buscando nuestros clientes potenciales en otros mercados. Disponemos de Google Data Search, que nos permite también buscar algún tipo de información sobre estudios de mercado de otros países o incluso cualquier tipo de información sobre la legislación. Pues aquí tenemos toda una serie de páginas web donde podemos obtener información, como por ejemplo la página web del FMI o incluso de la CIA de Estados Unidos que tienen una página web dedicada a información sobre países que es muy interesante y donde se puede recabar mucha información que nos puede ayudar a detectar qué mercado puede ser más interesante. Finalmente, podemos también, si tenemos una marca, es muy importante poder definir si podemos proteger esa marca. Tenemos, en el caso de Estados Unidos, una página web que nos va a permitir buscar y averiguar si nuestra marca está registrada en ese mercado, que eso puede pasar. Podemos tener una marca de un producto que tenemos registrado en Europa y podemos llevarnos la sorpresa que otra empresa ha registrado un nombre similar, aunque no sea directamente competidor, pero que a lo mejor nos puede ocasionar pues digamos conflictos o por lo menos obligarnos a replantear nuestra estrategia de marketing para introducir el producto. Tenemos otra app WIPO.int donde podremos acceder a un listado de las oficinas de patentes y marcas de otros países en el caso de que determinemos que nos puede interesar más otro mercado y la página Nation Master que nos permite comprobar y comparar estadísticas de varios países. Después tenemos múltiples fuentes de información, algunas que son más específicas como por ejemplo africainfomarket.org, la fundación Funcas que tiene información sobre comercio internacional sobre todo en la zona euro, el centro de estudios de BVA y por ejemplo la página web Population Reference Bureau que nos permite verificar estadísticas sobre datos demográficos. También finalmente podemos acceder a bases de datos de consultoras privadas. Aquí en este caso he incluido DBK Informa pero hay múltiples fuentes de información privadas. mi consejo en este punto establecer prioridades para garantizar el éxito de mi proyecto de exportación. Elegir países prioritarios. Vamos a elegir dos o tres países que nos interesan más en base a la información que hemos recolectado. después también en base a nuestra experiencia previa a lo mejor tenemos un empleado dentro de la empresa que ya ha estado trabajando a nivel internacional que conoce algún país también a lo largo de nuestros viajes podemos pues un poco tener ese feeling con algún otro mercado que nos va a ayudar a tomar una decisión y también en base a la información internacional del sector es decir puede haber sectores donde algunos mercados pueden ser más interesantes que otros y también en base a nuestras prioridades. Con todo ello con esa información lo que se puede realizar es una tabla donde vamos a hacer distintos tipos de preguntas pues por ejemplo qué nivel de experiencia tiene mi equipo en ese país si necesito modificar mi producto para acceder a ese país el nivel de madurez del comercio electrónico por ejemplo en el caso de una tienda de e-commerce y toda una serie de preguntas la seguridad jurídica el riesgo de falsificación de mi marca y después en eso pues cogeremos los tres países que hayamos elegido como por ejemplo en este caso Francia, China y USA y eso vamos a ponderar esas notas según las valoraciones y la información que obtengamos de forma que al fin pues asignemos una nota y elijamos uno de los tres mercados para centrar nuestra estrategia exportadora. el siguiente paso sería realizar un estudio de mercado ya más en profundidad con el mercado que hayamos elegido pero para que necesitamos investigar más en el mercado me vais a decir pues simplemente para poder adaptar los contenidos de mi web a ese tipo de cliente para optimizar mi posicionamiento en la web para también para preparar mi logística y conocer mejor conocer mejor a mis futuros clientes pero también conocer mejor los posibles competidores que me voy a encontrar en ese mercado también investigar el mercado me permitirá definir mi público objetivo verificar que mis productos cumplen con la normativa del país de destino también me permitirá saber si tengo que prever modificaciones en el etiquetado de mi producto este es un dato que suele pasar en muchos casos va a ser necesario modificar el etiquetado y también analizar costes para definir los precios de venta porque puede ser que el precio de venta de mi producto tenga que adaptarse al nivel adquisitivo del mercado o tener en cuenta los eventuales costes de transporte y de logística también me permitirá identificar las revistas online los blogs todas las publicaciones que me permitirán posicionar mis productos y finalmente identificar también influencers bloggers youtubers que nos puedan interesar contratar para promocionarlo fuentes de información para los estudios de mercado ahí os propongo tres fuentes principales que son que suelen estar muy completas los estudios de mercado del ICEX los informes de comercio exterior del IGAPE y finalmente el ICEX tiene una página web específica para e-commerce y market services donde podáis encontrar muchísima información sobre comercio electrónico en otros mercados no dudéis en acceder a esa web porque está muy completa hay mucha información o incluso a contactar con las distintas oficinas del ICEX en otros mercados para poder obtener más información el paso siguiente sería definir mis medios de pago y ahí pues en las formas de pago a nivel internacional pues tenemos la típica el pago por adelantado el riesgo es muy bajo pero puede generar desconfianza al cliente es verdad que está casi en comercio electrónico por así decirlo no se utiliza pero en el caso de que trabajemos con un agente o un distribuidor pues a lo mejor nos puede surgir esa forma de pago después tenemos las tarjetas de crédito que son instantáneos y universales pero con comisiones que son más altas y posibilidad de riesgo de fraudes tenemos el pago contra reembolso en el caso de nuestro e-commerce con riesgo bajo pero con la contrapartida que nos vamos a que eso va a suponer comisiones más altas y sobre todo un cobro diferido entre el momento en que enviemos el producto y cobremos ese importe y al final tenemos la opción si bien es cierto desaconsejada de transferencia o de adeudo directo una transferencia bancaria una vez que hemos enviado pues el producto pero bueno en este caso el coste es muy bajo pero el riesgo es muy alto digamos que esta forma de pago se recomienda en el caso de que estemos trabajando con un distribuidor o por ejemplo con una página web en otro mercado y que ya hayamos establecido una relación de confianza y para ciertos tipos de productos que podamos pues convenir el pago una vez que hemos entregado la mercancía pero bueno este caso no suele ser común A ver puede tener un impacto sí que es verdad que hay que tenerlo en la política de fijación de precios pero bueno eso es simplemente tener una cierta planificación porque las sobre todo cuando hablamos a nivel internacional muchas veces los pagos se realizan en euros o en dólares por lo que generalmente lo que se suele hacer es trasladar el riesgo al cliente por ejemplo si tenemos un cliente en África pues ya le vamos a pedir que nos pague en euros y él va a asumir directamente el riesgo de tipo de cambio hay instrumentos pues que nos permiten pues mal denominados seguros de cambio que nos permiten mitigar las variaciones de precios de divisas pero realmente no se suelen usar lo normal es decir al cliente sobre todo cuando trabajamos con un cliente es decir que nos pague una divisa como puede ser el dólar o el euro y generalmente pues por ejemplo en el caso del dólar las variaciones no son digamos no es una moneda que frente al euro que tenga unas variaciones muy importantes y bueno ahí estamos hablando siempre cuando estamos hablando de comercialización de productos fuera de la comunidad europea después a nivel de nuestras páginas web tenemos distintos tipos de plataformas de pago la más conocida es Paypal también tenemos a través de de Wordpress la plataforma WooPayments que al fin y al cabo son pagos a través de la tarjeta de crédito también tenemos Stripe que nos permite utilizar por ejemplo el Google Play otras plataformas como Skrill Wise o Pioneer ¿tenemos que tenerlas todas? no lo que hay que definir es cuando elijamos mercado investigar qué tipos de plataformas son más comunes qué plataformas usan nuestros clientes potenciales de forma que cuando accedan a nuestra página web y cuando llega el momento de realizar el pago que estén digamos vamos a generar confianza obviamente si somos un consumidor español y compramos un producto en España todo el mundo todos conocemos la plataforma Redsis pero a lo mejor un cliente alemán pues no la va a conocer pero sí que va a conocer Paypal y va a conocer Stripe ¿en qué apartado se deben tener en consideración por el apartado de logística? pues las comisiones de las plataformas evidentemente así como las comisiones de las entidades financieras que van a tener un cierto impacto sobre nuestro margen comercial también el nivel lo que os comentaba el nivel de uso de la herramienta en ese mercado si un mercado esa herramienta no se usa pues no la contratemos porque realmente vamos a generar un gasto innecesario o incluso tener un plugin que no vamos a utilizar las condiciones de uso que nos van a proponer la duración del contrato hay algunas plataformas que nos exigen una duración de 12 meses y la posibilidad de cancelar el servicio una vez que se ha contratado los apartados relativos a la protección de datos y también en cuanto a ciberseguridad también tenemos todo el apartado de backhand de exportación de datos que podamos hacer seguimiento verificar pues que son fáciles de gestionar por ejemplo si podemos tener traducciones en nuestro idioma mucho mejor sobre todo si dedicamos si tenemos empleados que se van a encargar de la gestión de esos apartados y sabéis si está disponible en España por todos los apartados de gestión bueno sobre todo de servicio técnico y de programación y después evidentemente la disponibilidad de un plugin de Wordpress mi recomendación en este apartado pues comprender las costumbres locales lo que os comentaba en lo que se refiere a las formas de pago y las tendencias permitirá generar confianza si somos un cliente alemán y entramos en una tienda y en el momento de realizar el pago es una plataforma de uso común en Alemania pues vamos a tener mayor confianza a la hora de realizar compras después tenemos el apartado de logística ¿qué preguntas hacerse? evidentemente ¿cuál va a ser el coste de transporte? pero también ¿qué plazos de entrega vamos a tener en ese mercado? eso es muy importante en relación a la satisfacción del futuro cliente si tenemos un cliente como os comentaba antes voy a tener en el 2024 que esperar dos meses por un producto pues puede ser un punto negativo para un potencial cliente la presencia en mercado de destino en el caso de que tengamos una incidencia o que el cliente tenga una incidencia el hecho de que esa agencia de transporte tenga representación o incluso mejor que esté presente en ese mercado es un punto a su favor también tener en cuenta si tenemos que prever un embalaje específico para mi producto sobre todo en el caso de productos frágiles pues por ejemplo en el caso de envases de botellas de vino es importante tener en cuenta el envase sobre todo el envase en el caso de transporte internacional cuando vamos a salir de Europa y como voy a gestionar mis retornos en el caso de un cliente quiera hacer una devolución es importante tenerlo en cuenta los aranceles estamos hablando cuando exportamos fuera de la comunidad europea saber cómo lo gestionaré es decir en este caso o en muchos casos lo que nos apoyamos es en los servicios de la agencia de transporte también analizaremos la legislación de consumo en destino ahí se me ocurre un ejemplo que me indicaron hace unos días por ejemplo que en Inglaterra si un producto llega defectuoso al cliente dentro de una venta de comercio electrónico pues el cliente puede devolver ese producto sin tener que realizar ningún tipo de gestión eso obviamente pues va a generar unos gastos extras al exportador y obviamente los gastos de embalaje porque pueden tener hay que tenerlos en cuenta porque pueden tener un impacto sobre nuestros márgenes comerciales también es importante recordar incluir las condiciones de envío en las condiciones generales de venta eso lo comentaré después en el apartado de traducciones y de localización es importante que las condiciones generales de venta estén traducidas y adaptadas al mercado de destino si voy a trabajar con un importador fuera de la comunidad europea en este caso será también necesario abordar apartados como las soluciones en caso de productos no conformes y de garantías de postventa sobre todo si vendemos un producto ¿por qué? porque nos podemos enfrentar a gastos que nos puede generar pues por ejemplo si vendemos un producto una máquina a Perú o por ejemplo a Brasil en el caso de que ese producto llega defectuoso tenemos que tener previsto pues a lo mejor enviar repuestos adicionales o tener ya previsto con esos clientes o con ese distribuidor la posibilidad de que él pueda realizar el cambio directamente y en las operaciones de comercio internacional el modo de pago más frecuente más frecuentemente utilizado es la transferencia bancaria y para protegerse del riesgo de impago también podemos inscribir un seguro de crédito o solicitar un pago anticipado bueno en este caso estamos hablando ya de operaciones de mayor calado de mayores importes que habría que analizar caso por caso y también tener en cuenta que el recurso a los servicios bancarios conlleva gastos que pueden ser más o menos importantes según el mercado y que deben incluirse en el coste de producción del producto para que no generarnos sorpresas finalmente tenemos que tener en cuenta los aspectos legales relativos a un e-commerce las condiciones generales de venta es necesario adaptarlas a cada mercado eventualmente solicitando asesoramiento me encuentro muchas veces con condiciones generales de venta que están directamente traducidas del castellano y es importante que en la medida de lo posible que intentemos averiguar qué tipo de condiciones generales de venta se aplica en el mercado de destino porque no solamente vamos a generar confianza a nuestro cliente porque muchas veces la gente lo suele leer pero además nos va a permitir detectar eventualmente diferencias a nivel de legislación que si bien dentro del marco europeo normalmente tenemos las condiciones generales de venta y la legislación de consumidores suele estar armonizada en algunos casos puede haber diferencias que tenemos que tener en cuenta también eso ofrece más seguridad al cliente y a nuestro negocio nos va a evitar reclamaciones nos va a evitar tener incluso pues comentarios negativos en las redes sociales repitiendo el punto anterior pues tenemos en cuenta hay que tener en cuenta las eventuales condiciones específicas al mercado de destino y finalmente cumplir con la ley la LSS que se aplica a nivel europeo en este caso si necesitáis podéis solicitar información a la oficina comercial del ICEX en ese mercado no olvidar confirmar las condiciones de venta durante el proceso de compra eso en algunos casos ha pasado que no se realice indicar los plazos de entrega para evitar reclamaciones o anulaciones de pedido si enviamos un producto el cliente no sabe cuánto tiempo va a tardar va a empezar a empacientarse y si no accede a la información puede querer solicitar la anulación del pedido antes de que recepcione el producto tener en cuenta el plazo de derecho de desistimiento en la Unión Europea que es el mismo que en España así como los plazos de devolución en caso de desistimiento enviamos un producto el cliente ya no lo quiere o quiere anular el pedido pues tenemos que tener en cuenta pues esos plazos porque ese producto lo vamos a tener fuera de stock y al mismo tiempo vamos a tener que tomar una decisión si le procedemos a realizar la devolución y también definir un plazo disponible para el retorno en caso de desistimiento es decir el tiempo que va a tardar la agencia de logística en traernos el producto además tenemos el tema de la garantía legal de dos años que en muchos casos también tengo visto garantías de un año pero hay que tener en cuenta que en Europa tiene que ser de dos años la ley de protección de datos normativa europea también comprobar algunas particularidades en algunos mercados pues un ejemplo que se me viene en mente en Francia por ejemplo es posible contactar sabéis que aquí en España no podemos enviar comunicaciones comerciales no deseadas tenemos que solicitar la autorización a ese cliente potencial para que pueda recibir comunicaciones comerciales incluso si es una empresa pues en el por ejemplo en el caso de Francia si estamos contactando una empresa para ofrecer un servicio podemos enviar un correo electrónico lo que sí nos obliga a la legislación francesa es a incluir dentro del correo electrónico un apartado donde le damos derecho al cliente o a la persona a la cual enviamos ese correo electrónico a rechazar nuestras futuras comunicaciones comerciales mientras que por ejemplo en España no es posible no podemos enviar correos electrónicos comerciales sin el consentimiento del destinatario de la empresa en el mismo modo informar obligatoriamente a los visitantes sobre la política que se lleva a cabo en cuanto al tratamiento de los datos a través de la política de privacidad y otro apartado muy importante cada visitante debe dar su consentimiento libre específico informado y en equívoco esto sobre todo porque hay que tener en cuenta que las sanciones de la agencia de protección de datos suelen ser elevadas y si tenemos un pequeño e-commerce y olvidamos detalles como este si nos provoca una sanción pues puede poner en peligro pues nuestra actividad y finalmente recordar hacer accesible esa información desde el sitio web cuando exportamos fuera de la Comuna Europea aunque en algunos casos pues no es necesario que cumplamos con la normativa así que siempre puede ser interesante comprobar qué tipo de legislación se aplica en nuestros mercados de forma que podamos informar al cliente que estamos cumpliendo con la normativa en vigor en su país finalmente tenemos el apartado de la tributación el IVA en el caso de las ventas fuera de la Unión Europea es necesario obtener el número de registro e identificación de los operadores económicos el EORI que es un número de identificación a efectos aduaneros cuando vamos a enviar productos cuando vamos a realizar o la agencia va a realizar todos los trámites de exportación pues nos va a solicitar esa información nuestras facturas obviamente no llevarán IVA porque no se aplica el IVA en el caso de exportaciones fuera de la Comunidad Europea también en el caso de que vendamos a profesionales es necesario tener en cuenta los 5 terms en este apartado pues los 5 terms nos daría para otra jornada sobre ello pero bueno si llegado a ese caso es necesario que os asesoréis porque en muchos casos pensamos que los 5 terms son simplemente para informar hasta dónde vamos a entregar la mercancía pero conllevan otros tipos de condicionantes como por ejemplo definir hasta dónde llega el riesgo de cada parte sobre la mercancía en todo caso yo os invito a consultar las agencias de transporte para los trámites tanto si vendéis a profesionales como si vendéis a particulares que os apoyarán y os ayudarán porque disponen de esa información también el número EORI no es lo mismo que el número BIES que es el número de operador intracomunitario que también vais a tener que solicitar si queréis exportar productos a otros países de la comunidad europea en la relación al IVA tenemos ahora para pagar el IVA lo que se denomina la ventanilla única europea que es la One Stop Shop ahora mismo hay un umbral común que se fija en 10.000 euros de facturación anual para definir dónde vamos a pagar el IVA es decir si mi actividad mi e-commerce factura durante durante este año o ha facturado más de 10.000 euros el año anterior voy a tener que pagar el IVA en destino sobre mis ventas a particulares necesitaremos inscribirnos en la ventanilla única de la agencia tributaria que se denomina One Stop Shop y se aplica exclusivamente a ventas a distancia y servicios digitales dentro de la Unión Europea servicios digitales desarrollo web hosting todos los servicios relacionados con el mundo digital en este caso también se aplica exclusivamente a particulares ¿qué significa? pues significa que voy a declarar y voy a pagar el IVA desde la propia plataforma de la agencia tributaria venda mi producto en Francia en Italia o en Alemania hay elaborado pues un pequeño gráfico donde vamos a definir por ejemplo si vendemos a un cliente profesional y ese cliente está establecido en un país de la Unión Europea nuestra factura no llevará IVA pero sí que habrá que solicitarle el número de IVA intracomunitario sin ese número de IVA intracomunitario tendremos que aplicarle el IVA por eso que es condición sine qua non que solicitemos el número de IVA intracomunitario para emitir la factura sin IVA si vendemos un producto a un profesional que está fuera de la comunidad europea en ningún caso llevará impuestos sobre el valor añadido después en el caso de los e-servicios como os comentaba los e-servicios son servicios relacionados con el mundo con la actividad digital puede ser por ejemplo emisión o venta de formaciones en formato de streaming como comentaba el hosting el desarrollo web si estamos hablando de un cliente que está situado dentro de un país de la comunidad europea no llevará IVA pero el propio cliente tendrá que aplicarse el mismo el IVA y declararlo en su país porque se denomina la inversión del sujeto pasivo y cuando ofertamos servicios por ejemplo de desarrollo web a una empresa que está situada fuera de la comunidad europea pues en este caso ya no llevará no llevará IVA ahora si hablamos de particulares para mi e-commerce si yo envío mi producto a un particular que reside un país de la Unión Europea si el importe anual que facturo este año es inferior o va a ser inferior a 10.000 euros voy a aplicar el IVA español pero si el año anterior o este año facturo más de 10.000 euros se aplicará el IVA del Estado de entrega de la mercancía es decir tendré que excepcionarme del IVA aplicable por ejemplo en Alemania para poder después de vengar ese IVA al Estado alemán a través de la página web de Hacienda si mi cliente es un particular al que vende un producto fuera de la comunidad europea no llevará IVA en el caso de servicios es muy similar es decir si tenemos un cliente que nos contrata el desarrollo de un plugin o el mantenimiento de su página web y hemos facturado el año anterior o este año facturaremos menos de 10.000 euros aplicaremos el IVA español en el caso contrario aplicaremos el IVA del Estado de consumo es decir el IVA del Estado donde se va a llevar a cabo ese servicio y en el caso de clientes que residan fuera de la Unión Europea pues en este caso no aplicaremos nuestra factura no llevará IVA por fin tenemos el apartado de SEO y de marketing digital en este caso pues yo creo que la mayoría de vosotros ya tenéis conocimientos de SEO y de marketing simplemente voy a destacar los apartados que yo considero más importantes de cara a dar visibilidad a la tienda elegir los keywords más adecuados para cada mercado es interesante que realizamos esa búsqueda no simplemente traduciendo nuestros keywords sino también investigando qué tipos de keywords están utilizados en ese mercado también redactar contenidos de calidad obviamente pero usando los términos adecuados en este caso nos podemos apoyar en traductores o incluso pues consultar hay empresas que se dedican a elaborar contenidos para nuestras páginas web y no olvidemos si podemos realizarlo pues redes sociales en otros idiomas aunque eso pues ya puede conllevar un tiempo añadido de trabajo después me gustaría enfatizar sobre el hecho que hay que huir de las traducciones literales por favor no más Google Translator lo podemos utilizar para ayudarnos pero no hagamos un copia-pega de las traducciones literales porque nos podemos enfrentar a cosas como esta tenemos vino de la tierra pues obviamente en inglés no es he came from the earth pues eso es un error que suele pasar más a menudo y es importante que siempre en este caso no es una página web pero digamos es un ejemplo que me habían pasado os puedo asegurar que por ejemplo en el idioma francés he visto muchísimas traducciones que darían para un espectáculo también cuando hacemos esas traducciones también tenemos que tener en cuenta cada apartado de una actividad pues por ejemplo la persona que se encarga que se encarga de diseñar pues los los embalajes o nuestro proveedor pues a lo mejor puede ser interesante que nosotros le enviemos la información para no encontrarnos pues en este caso esta es una tienda de de bricolaje en Francia pero bueno aunque sea probablemente un producto hecho en China es importante que cuando diseñamos nuestro packaging cuando realizamos todo nuestro trabajo para vender mejor nuestro producto que evitemos pequeños errores que realmente pues pueden perjudicar nuestra imagen finalmente en el apartado de desarrollo web yo plantearía exclusivamente pues plantearse el uso de dominios territoriales simplemente pues para poder evitar para mejorar el posicionamiento web y simplemente pues contratar un dominio sobre todo cuando vamos a llevar a cabo una actividad a través de un e-commerce que vamos a invertir tiempo vamos a intentar internacionalizar nuestro negocio es interesante y tenemos que plantearnos la posibilidad de contratar un dominio para cada para cada país y eventualmente incluso contratar un servicio de hosting en destino eso nos permitirá ya lo sabéis todos tiempos de carga más rápidos tener más relevancia geográfica para los buscadores y opcionalmente también contratar un CDN para incrementar la velocidad de carga de nuestra página web finalmente el tópico recordar el atributo hrflang en nuestra en nuestra página web en este caso es para España pero bueno ya sabéis que hay que aplicarlo a cada a cada país y finalmente mis mis cinco últimos consejos de cara a la exportación informarse la información es crucial para elegir los destinos de exportación pero también para vender cuanta más información tengamos mejor vamos poder elegir nuestro mercado objetivo y más posibilidades vamos a tener de tener éxito a la hora de vender nuestros productos controlar los riesgos país existen cualificaciones de riesgo de país que ofrecen de forma sencilla saber en qué terreno estamos pisando en este caso en este apartado sobre todo pues en el caso de mercados fuera de la comunidad europea el tercero conocer las costumbres del país de destino conocer bien mis clientes potenciales e intentar obtener cuanta más información mejor sobre el país en el cual voy a exportar el cuarto negociar todos los apartados de una propuesta de distribución si por ejemplo nos planteamos tenemos un producto y queremos trabajar con una página web de otro país que nos propone distribuir nuestro producto es importante que negociemos cada uno de los apartados y que tengamos en cuenta cosas como por ejemplo que obtengamos un flujo regular de pedidos imaginaros que esa empresa os hace un pedido a principios de año y ya nos vuelva a contactar y a lo mejor los contactáis en el mes de agosto oye que no me has pedido nada pero ves que no me habías dicho nada a mí ninguna obligación y puede ser esa empresa puede estar intentando bloquear vuestra presencia en ese mercado también tener un control sobre los precios para ver a qué precios va a vender vuestro producto y sobre todo la calidad de servicio que van a ofrecer y finalmente pues ser reactivo estar preparado para proporcionar información sobre nuestros productos en el idioma del país donde vamos a ofertarlo y pues en su defecto evidentemente no podemos traducir nuestros catálogos en todos los idiomas sí que es importante disponer de un catálogo genérico en inglés y bueno pues nada más os doy las gracias por escuchar si tenéis algún tipo de pregunta estaré encantado de responderla gracias si cuando si tú llegas a hacer un acuerdo tú imagina tienes un producto que es interesante vas a otro mercado y viene un distribuidor al cual le interesa tu producto pero sabe que a lo mejor va a ser competencia de lo que vende pues ellos te pueden plantear distribuir tu producto te hacen un pedido y ya no te piden más pero si tú no has tenido en cuenta qué potencial de ventas puedes generar en ese mercado evidentemente tú puedes renunciar a ese contrato pero te puedes enfrentar a problemas legales lo importante es tener en cuenta todos esos apartados cómo lo va a vender a quién lo va a vender formas de pues cómo lo va cómo lo va a entregar probablemente exactamente se puede pasar puede pasar o por ejemplo otro ejemplo imaginaros que queremos tenemos un producto y nos contacta un producto un distribuidor italiano de la zona sur de Italia nos dice mi producto tu producto me interesa quiero distribuirlo en Italia pero a lo mejor no tiene capacidad para cubrir todo el territorio italiano va a vender en el sur de Italia pero vamos a perder ventas en el norte de Italia pero no vamos a poder ir a vender nuestro producto a esos clientes porque realmente por contrato estamos a la merced de ese cliente en este caso es sobre todo cuando trabajamos con distribuidores evidentemente si nosotros vendemos directamente pues el caso puede ser distinto si a ver es importante para definir cuando pasamos un producto puede ser difícil de comercializar cuando definimos un mercado es analizar la legislación un ejemplo si tenemos productos cárnicos es prácticamente imposible vender productos cárnicos a Estados Unidos evidentemente hay excepciones en jamón serano sí que hay posibilidades de exportarlo pero si tenemos un producto cárnico por ejemplo la ternera gallega pues es muy difícil por no decir imposible poder comercializarlo en Estados Unidos simplemente porque la legislación hace que no sea posible venderlo el alcohol por ejemplo en los países de Medio Oriente sí que se comercializa alcohol pero son mercados son nichos de mercado porque realmente hay países de Medio Oriente de Medio Oriente que van comprar vino pero exclusivamente para el canal Horeca para los establecimientos hosteleros no vamos no va a ser realmente útil realizar promoción en esos mercados porque realmente no vamos a poder crecer en ellos digamos ningún tipo de mercado es inaccesible sí que es necesario pues tener en cuenta esos apartados después tenemos debido a toda la situación internacional hay bloqueos en ciertos mercados hay controles a las exportaciones pero bueno ya estamos hablando de productos muy específicos de electrónica o incluso pues podemos hablar por ejemplo de las armas o de elementos que se pueden incorporar dentro de las armas que pueden tener cierto tipo de control o incluso precisar de la declaración en el momento de la exportación pero esa información os la va a suministrar la agencia de transporte ¿sí? ¿sí? Sí ¿sí? en un caso casual, que yo quería, pues no creo que hay, muebles a través de diferentes webs que encuentran que hay, etc. Con lo cual, creo que hay muy pocas opciones de poder mandar muebles o comprarnos una distribución fuera de España. Yo les digo, ¿hasta dónde, cuáles son esos costes o hasta dónde te llevan? Es un análisis de mercado y un margen de beneficio. El estandarte es importante. Es un comunicado que puedes comprar aquí y enviarlo a ti. Entonces, tienes un coste tremendo, es un tema logístico que necesitas ya, no sé, ampliar tu equipo para poder llegar ahí, porque hay muchas aplicaciones. Hay productos que necesitas tú que sí, pero otros que, ostras, es un coste súper grande que no puedo más subir. A ver, si tenemos en cuenta la exportación, por ejemplo, a Reino Unido, hay que tener en cuenta que con el Brexit Reino Unido ya está fuera de la Comunidad Europea. Pero cuando intentamos definir un mercado, es importante eso, que estudiemos qué tipo de producto tenemos y, a nivel de logística, estar en contacto con las agencias de transporte. Cuando me refería, por ejemplo, al hecho de que nos interese trabajar con un importador o un distribuidor, es sobre todo en el caso, a lo mejor, de productos que son más voluminosos, donde no vamos a poder hacer el envío de un producto cada semana o un producto, un envío cada día. Una opción, por ejemplo, es buscar un almacenista o una empresa o un distribuidor en el mercado de destino que nos pueda almacenar el producto y nosotros comercializarlo desde España. Eso es perfectamente posible. ¿Qué conlleva? Pues que tenemos que tener prevista tesorería para poder tener, fabricar ese producto y enviarlo a Reino Unido y poder almacenarlo. Es decir, es ahí donde vamos a tener que hacer todo ese estudio para conocer el potencial número de ventas que vamos a alcanzar, para poder tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestras cuentas, de definir el precio de venta. Pero siempre es posible. Exactamente, exactamente. Estamos hablando ya que tendríamos que hacer el envío a través de contenedores y ahí es donde puede interesar. Es decir, nuestro e-commerce, podemos vender un producto perfectamente y dar acceso, por ejemplo, a estas ventas que yo voy a realizar en Alemania, pues tengo un distribuidor alemán que es el que se va a encargar de hacer la entrega, que va a facturar. Contrapartida, vamos a tener que denunciar a parte del margen, por eso vamos a tener que asignar a nuestro importador o a nuestro distribuidor, según el caso. En el resto de preguntas, si tenéis alguna más, si lo hacemos en la zona de la crisis, si es tan feliz, no demasiado. Gracias. Vale, hasta luego, chao.